La actividad formativa denominada Taller de Nivel 1 sobre Aeronaves UAPS Drones, que estaba prevista se celebrara durante la tarde de este viernes 26 de marzo, organizada por el Ayuntamiento de Ingenio a través de la Consejalía de Participación Ciudadana, en colaboración con la Asociación Grupo Especial de Búsqueda y Evacuación, GEVE, ha tenido que ser pospuesta debido a las últimas actualizaciones de medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria. Desde la organización se informa que el taller se volverá a programar una vez la isla de Gran Canaria vuelva a bajar al nivel de alerta 2.